La mesa de diálogo con la sociedad civil de Cajeme por parte de la agrupación Unidos por el Agua podría darse en dos semanas más, como parte de las acciones de este grupo para asegurar el abasto del vital líquido en Hermosillo. Servando Carvajal Ruiz, integrante de la agrupación, señaló que buscarán realizar este acercamiento con los organismos representativos del sur del estado, opositores al acueducto independencia, por el conducto y formas adecuadas para exponer de manera puntual todos los temas en el conflicto del agua. Yo trae las acciones puntuales que tenemos nosotros ahorita, está de alguna manera buscar un acercamiento con la sociedad civil de Cajeme, con la sociedad civil organizada. Estamos ahorita, yo creo que en dos semanas más viene todo ese acercamiento, estamos buscando ahorita las bases con quién sería, cómo sería, los conductos, las asociaciones, las agrupaciones. Hay muchas agrupaciones que están aquí, que también están allá, entonces estamos buscando las formas para cuidar todas las formas y llegar a nuestro objetivo. La agrupación Unidos por el Agua, creada el pasado 7 de julio, está conformada por ciudadanos, cámaras empresariales, fundaciones y organizaciones privadas, quienes buscan de manera organizada mantener el abasto de agua en la capital del estado. Para tratar dos temas puntuales, número uno, el tema es decir, ¿sabes qué? En Hermosillo necesito el agua para vivir, número uno. Y número dos, a través de un tema muy sencillo decirle, a ti no te va a hacer daño, ¿no? Entonces estamos tratando de tener un acercamiento con Cajeme de sociedad civil a sociedad civil. Carvajal Ruiz explicó que tanto el Movimiento Responsabilidad Agua y Paz, la Unión de Usuarios y el Ayuntamiento de Hermosillo tienen un objetivo en común, garantizar el abasto de agua en Hermosillo, pero cada uno lo hará desde la trinchera que le corresponde. Hay que reconocer que el alcalde está haciendo su trabajo en el tema jurídico, donde está invitando a hacer amparos masivos con los ciudadanos de Hermosillo. Y eso viene a ayudar al tema que traemos nosotros, pero es un tema que él totalmente trae y él. La marcha que sucedió, que pasó el sábado pasado, es de la unión de usuarios. Es el tema, nosotros no lo tenemos ahorita, no es de nosotros. El tema, nosotros somos totalmente en otro estilo, donde está toda la sociedad civil organizada con agrupaciones que tengan objetivo un proyecto puntualmente de ir sumando cada vez más. Al final del camino todos vamos buscando el objetivo de que el agua no se la lleven, pero somos totalmente diferentes a ellos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la parte de lo que es la sociedad civil, o sea, la Unión de Usuarios está haciendo la parte que le corresponde y las instancias de gobierno también están haciendo su chamba. O sea, creemos que juntos, o sea, con el objetivo de tener agua para Hermosillo, vamos a lograr el propósito. Es que se tome una decisión en base al impacto social que tiene el hecho de llevarse el agua que ya tenemos. O sea, ese es el objetivo, que hagamos de a un lado todos los demás aspectos y nos centremos en lo importante que es el agua para el desarrollo humano en nuestra comunidad. La agrupación Unidos por el Agua aseguró trata de apartar el tema político del conflicto del agua y sumar a la sociedad civil para mantener el abasto del vital líquido. Sin embargo, serán respetuosos de las expresiones de los diversos grupos en la lucha por el agua. Con la información de Jazmín Rodríguez, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!